Hola amigos de youtube hoy les traigo un tutorial que se trata de como descargar archivos de mega con opera mini de manera fácil abren el opera mini y en barra de direcciones ponen autogeneratelim.com y después ya tienen que tener el link del archivo que quieran descargar y lo pegan en el recuadro luego le dan en generate puede tardar un poco así que esperen y Después les aparecerá el link de descarga pero, si lo abren los mandará a otra página intervible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es una descarga pesada hacen este truco. Y si no descarguen normalmente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me despido hasta un próximo video. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta.